Desde Cochabamba, Bolivia, tu grupo, El Electra, Lucía, Zécoz, Disco, 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 Disco. Y con todo cariño Para todos Y para todas ¡Bisto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Un, un, un! ¡Dos, dos, dos! ¡Tres, tres, tres! ¡Bisto! ¡Eh! ¡Lectora! Me miras a mí Con honestidad Alguien se fijará en ti ¡Eso! Y así hacerte sentir bien Y sentirme yo mal Cada que tus huellas Tú me tienes a mí ¡Eso! Pon tus manos al corazón No me digas mentiras Si el lápiz labial Y tus labios los míos Sabes que no soy perfecto Tampoco soy ciego No sería bueno Que fallaras ¡Oh! ¡Disco! ¡Disco, disco, disco! ¡Saltando! 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 ¡Ey! 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 ¡Saludos! ¡Siempre, siempre! ¡Esta noche aprenderás ¡Esta noche aprenderás Yo te amo a ti! ¡Cómo dice! ¡Esta noche aprenderás No te miento yo! ¡Bisto! Pon tus manos al corazón No me digas mentiras El lápiz labial Y tus labios los míos Sabes que no soy perfecto Tampoco soy ciego No sería bueno que fallaras Tampoco soy ciego ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Disco, Chabamba, Bolivia! ¡Ey! ¡Electura! ¡Saludos, saludos para todos mis hermanos De Perú, Boquegua! ¡Esta noche aprenderás Todo mi amor te entregaré Esta noche aprenderás Y tus bastas caricias Esta noche aprenderás Mente inocente yo Esta noche aprenderás Y háganme verás Y de muy lejos yo ¡Ey! ¡Oh! ¡Disco, disco, disco! ¡Saludos para Mojero Perú! ¡Para la parte alta! ¡Pella Vista! ¡Para San Cristóbal! ¡Para Puylaque! ¡Para Sacuaya! ¡Cuchumbaya! ¡Electura! ¡Sí, sí, sí! ¡Disco, disco! ¡Saludos! ¡Para nuestro amigo Ulises, mi esposa! ¡Disco, disco! ¡Como dice! ¡Electra, amigo Ulises! ¡Electra! ¡Fuiste mi amor! ¡Fuiste mi amor! ¡Por qué me dejaste! ¡Fuiste mi amor! ¡Por qué tú me engañaste! ¡Esto! ¡No te buscaré! ¡Jamás te esperaré! ¡No te buscaré! ¡Jamás te esperaré! ¡No te buscaré! ¡Jamás, jamás! ¡Esto! ¡Electra! ¡Saludos para Clevis, en Moquegua, Perú! ¡Para Daisy Pacheco, en Moquegua, Perú! ¡Sí, sí! ¡Fuiste mi amor! ¡Por qué me dejaste! ¡Fuiste mi amor! ¡Por qué tú me engañaste! ¡No te buscaré! ¡Jamás te esperaré! ¡No te buscaré! ¡Jamás te esperaré! ¡Seré muy feliz! ¡Cuando no estás aquí! ¡Seré muy feliz! ¡A moverte a ti! ¡Seré muy feliz! ¡Cuando no estás aquí! ¡Seré muy feliz! ¡Al no verte a ti! ¡Un, un, un! ¡Dos, dos, dos, tres, tres, tres! ¡Saludos para Juan, Tajo y esposa Cecilia! ¡Electra! ¡Seré muy feliz! ¡Cuando no estás aquí! ¡Seré muy feliz! ¡Al no verte a ti! ¡Seré muy feliz! ¡Cuando no estás aquí! ¡Seré muy feliz! ¡Al no verte a ti! ¡Epa! 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 ¡Disco! ¡Disco! ¡Desde Cochabamba, Bolivia! ¡Eee! ¡Eee! ¡Estra! ¡Ludia! ¡Vocor! ¡Epa! ¡Epa! ¡Disco! 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 ¡Uuuh! ¡Un! ¡Un! ¡D inmates! ¡Disco! ¡Saltando! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Disco! ¡Disco! Con tal corazón de alegría Siempre pensando en ti A una mujer enamorada Enamorada de tu amor No llaman amigo de las capas De esas copas que alegrías me dan Nena mi amor te doy Todo un acuerdo mañana será No llores nenita Pronto te olvidarás Este corazón mío Junto a ti estará No llores nenita Pronto te olvidarás Este corazón mío Junto a ti estará Disco, disco, disco No llores nenita Tu espa Electra Disco, Chabamba Bolivia Corazón de América Disco, disco Disco, disco Dice No llores nenita Pronto te olvidarás Este corazón mío Junto a ti estará No llores nenita Pronto te olvidarás Este corazón mío Junto a ti estará Disco, disco, disco Es nuestra Lucía No llores nenita No llores nenita No llores nenita No llores nenita Con cariño Para todo el perú Argentina Brasil Let's go Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¡Gracias!